Bueno amigos, les saludo con mucho gusto. No, con los lentes, pues si estamos en el carro. Lentes oscuros, marihuana seguro van a estar. Está Juan Manuel Gastelum, a quien le agradezco muchísimo. Alcalde, bueno, pues no, traigo carro y me está echando un ride. Con gusto. Muchísimas gracias. A ti, Adelio. Mientras que han transcurrido ya 100 días en lo personal, alcalde, ¿cómo se siente? Quiero hacer una entrevista de preguntas fáciles. Sí, pues fácil. Bueno, yo me siento muy contento, honrado, principalmente por la distinción que más los tijuanenses de poder gobernar esta ciudad, de tratar de crear una sinergia de trabajo en aras de acabar con el bache, acabar con los baches, tener seguridad, tener iluminación, que la ciudad esté iluminada, vamos a recoger a tiempo la basura. Todo eso, yo muy contento, nos falta mucho por hacer. Hay problemas, claro que hay problemas no sencillos, como sean, son problemas y se nos paga para tratar de solventarlos. Y era lo que esperaba la ciudad de Tijuana, como encuentra los retos y demás. Hablábamos hace un momento, le quiero decir a usted, estamos preparando un reportaje sobre el plan de acción municipal, donde usted opinó en diferentes foros. Y hay un sinfín de respuestas en torno a eso, pero todos coinciden en la pavimentación, la necesidad de la pavimentación. Efectivamente, hoy nos aventamos los foros públicos, siete mil y pico de personas participaron en toda la ciudad. Para nosotros es un gran logro, porque logra conjuntar en una mañana, en distintos eventos, a tantos miles de ciudadanos, y su principal tema es el bacheo, por ello vamos por eso. No significa que eso es la ciudadano común, lo que es iluminación, lo que es seguridad, lo que es la basura. En la basura, bueno, con gusto comento, ahí vienen 40 camiones nuevos. Debo decirlo con todo respeto de quienes me han antecedido en el ejercicio de la función pública. Seis años no se adquirió ni un solo camión. Pero bueno, no se trata de estar criticando, se trata de ver qué vamos a hacer, y vamos por ese camino, y yo con mucho gusto. No es la Tijuana que conocimos aquella vez que fue por primera vez alcalde, para mis amigos, porque hay muchos jóvenes que todavía no nacían cuando Juan Manuel, o bueno, estaban chicos, de pronto fue alcalde de la ciudad. 54 Dorados Díaz. Cambió mucho la ciudad. Totalmente, número uno en terreno, en espacio físico ocupado. Ahora somos más fuertes, somos mejores, es una ciudad pujante, una ciudad donde están los desarrollos, donde está la oportunidad de desarrollarse, y pues yo muy contento. Sí hay muchos retos, muchísimo soy, tú ciudadano que estás viendo ahí, y que me estás escuchando, hay muchísimos, pero no importa, venga. Los tibuanenses somos gente capaz, queremos a nuestra ciudad y hablemos de salir adelante. Fíjate lo contesta ya la ciudadanía, dice, por ejemplo, en este momento, una de las ciudadanas, felicidades alcalde, a ver, no alcanzo a ver, porque estamos viendo el carro. Sí, Elizabeth, Elizabeth de Portugal, dice, un saludo alcalde, tenemos fe en que mejore la ciudad tijuana. Ese es el verdadero tijuana, el de pensamientos positivos y donde se quiere activar realmente todo mundo. Hay mucha gente que le gusta tirar por tirar, mucha gente que se queja. Así no era tijuana, ¿eh? No, no, tijuana era más propositiva, pero lo que pasa es que hay ciertos personajes, o personas, o grupos, o asociaciones, que están en contra de todo y a favor de nada. Pero yo lo que estamos haciendo ahora como consecución de esos foros públicos, o de Ilón y todos los que están ahorita viendo esta transmisión, sigue la parte sectorial. Ahora, vámonos por estos conceptos, próximamente el tema principal que tenemos ahorita y que ahora hemos de, vamos, generalizar la semana que entra es el tema de seguridad. Ahí con el secretario de Seguridad Pública Municipal, viendo todo lo que tenemos que hacer, porque no nada más son más patrullas, más carros, más toletes, más... También es prevención. Necesitamos la participación de los ciudadanos en estos menesteres que se activen. Estamos haciendo los comités ciudadanos en donde necesitamos la participación de tú, de ti, ciudadano, pues en aportar las ideas. Este gobierno no es nada si no tiene el apoyo de ustedes. Dice Leopoldo Cota, saludos a ambos. A ti, Patas, y a Odilon, saludos. Que así es realmente como te conocen. Esta es la verdadera Tijuana. Seguro. Yo lo quiero enfatizar porque de pronto nos problematizamos y nos empezaron a gustar los problemas y empezar a tirar sin proponer. A todos aquellos que han dicho, no, es que está muy mal, en un momento determinado se les ha dicho, incluyendo empresarios y demás, yo mismo los he cuestionado, ¿y cuál es la solución? Así es. Es muy fácil decir, todo está mal. Pero yo pregunto, a ver, ¿ya presentaste tú una propuesta de cómo pudiéramos mejorar? Hay veces, la otra vez leyendo ahí en uno de los medios, ¿no? Una persona decía, no, es que lo vemos a la deriva, ¿no? Y le pregunté, le llamé, le pregunté, a ver, le dije, ¿ya leíste el Plan Municipal de Desarrollo? ¿Ya sabes tú que sigue una segunda etapa en donde tenemos que seguir consultando a los ciudadanos para conjuntar esos esfuerzos? No, todavía no. Entonces le dije, pues digo, yo respeto la libertad de expresión, principalmente, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero se me hace un poquito así como, total, en contra de todo y a favor de nada. Pues eso no nos hace una mejor Tijuana. Pero no importa, no importa eso que suceda, eso, Dilon, es normal. Lo que nos toca a nosotros como autoridad es chambearle, no cejar en el esfuerzo. Tijuana es de nosotros. Además, estamos empecinados. Yo te invito, tijuanense, a que hagamos de Tijuana la mejor Ciudad de México. ¿Por qué la mejor Ciudad de México? Por la calidad de vida que podemos tener aquí. Ahora, debo de comentarte, Odilon, y miles de televidentes, o no sé, esas cosas son muy modernas para mí. Por ahora que estoy en vivo, vas a decir, ahorita está en tiempo real. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos aportar, apoyar, trabajarle, hacer las cosas bien. No hay de otra. Tenemos 33 tijuanenses viendo. Y por ahí dice don Rodrigo Bravo, dice, gracias, alcalde, por saber cómo gobernar con acciones. Tijuana lo merece. Saludos, patas. Es todo. Sí, me dicen el patas, y pues soy el patas. Ni modo que digan, ya no, ya no soy el patas. No, hombre. Para los chavos de Facebook, ¿por qué patas? ¿Alguna vez ya me lo comentaste? Lo que pasa es que de morrito, sí, sí, de morrito, pues yo era güerito pecoso, más güero, y me daban carrilla. Era güero, patas aladas. Güero, patas aladas. En serio, en serio. Y total que se quedó patas. El problema es que gritan patas o dilón y yo volteo. Pero no es el número de talla del zapato. No, 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 no. Era por carrilla, por patas aladas. Dentro de los grandes proyectos, uno de ellos, platicamos en ese momento, es el proyecto de la pavimentación. Y la federación Pemex nos puede apoyar. Sí, si hay voluntad, si ves voluntad. Sí hay voluntad. No van a poder, no van a poder cumplirnos todo lo que nos han ofrecido, pero no importa con que nos cumplan una parte de lo que han ofrecido, porque también ya traemos con Kiko, con Kiko Vega, el gobernador del estado, una sinergia de pavimentación tijuana. Hay muchas colonias que no aguantan bacheo ya. Necesitamos repavimentar esa parte de la cuadra. Necesitamos hacer lo que debemos hacer. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, nos falta dinero, estoy de acuerdo. Implementamos un programa de ahorro. De ahorro en cuanto a gastos. Cero viáticos los funcionarios, cero telefonitos celulares, salvo las áreas críticas, lo que es seguridad pública, protección civil, reglamentos, tesorería. Eso no podemos dejar de hacerlo. Pero secretarios de municipales, comiditas, viáticos, gasolina para su carrito, el fin de... No, eso se acabó. Inclusive, los mismos vehículos que traen, el que lo esté usando, bajó su riesgo. Nada de que haya, arréglamelo, pues, ¿cómo te lo voy a arreglar? A ver, cuando vamos a Pecha, no nos dicen, aquí está tu carro, aquí está tu gasolina, no dicen, aquí está la chamba y éntrale. Entonces, iniciamos con esos ahorros. Ahora bien, no nos ha dado lo suficiente, inclusive, tema difícil, no hemos contratado a 189 personas nuevas. No tenemos que pagar. Entonces, ¿qué hicimos con el gobernador? Me dice, Kiko, bueno, sí lo voy a decir en la confianza. A ver, a ver, Patas, ¿cómo andas en la pavimentación? Yo le entro al bacheo, Gober, Kiko, tú le entras a la pavimentación, mezclamos recursos, es decir, una parte municipal, otra parte estatal, juega. Y en eso estamos. Mario Zuna, el secretario de Desarrollo Social, en pláticas con Raúl López Moreno, el titular de la Junta de Mejoras Materiales a nivel mexicali. Yo creo que en junio, julio, después de que bajen los recursos, que los diputados, no los autores, dicen diputados locales, que hasta ahorita, Iraíz Vázquez, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda, dispuesta, puesta, echarnos la mano, yo creo que para junio empezamos a reencarpetar muchas partes de la sociedad. Por lo pronto, hoy empezamos con el bacheo, ya estamos trabajando. Va lento, sí, sí va lento, pero estamos trabajando. Bueno, qué digo decirle a todos los que nos están viendo, es que la amistad, digo, obviamente hay amistad profunda entre Kiko Vega, el gobernador de Baja California, y Juan Manuel Gastelum, patas, para que la gente no diga, no, dile patas, dile, bueno, también patas, ¿no? ¿Desde cuándo es esta amistad? Bueno, llevamos a una amistad con Kiko, como gobernador actual, pues yo creo que data de hace unos... ¿Pero cuántos años tenías más o menos? Inglia, perdón, este, yo creo que es... ahora sí me traigo a pensar unos 45 años. Sí, de amistad. Un poquito menos, un poquito más de amistad, y amistad buena, respetuosa. Ahora le gusta. Me distingue con el saludo, yo lo distingo con el saludo, siempre en un orden de respeto. Le voy a hacer una pregunta que no le han hecho los medios, ¿cómo se conocieron? Eh... Eh... Ah, para que veas que tenía guardada esa dominguera. Ya no me acuerdo. En la prepa secundaria. En la prepa, en la secundaria. Desde entonces. Kiko era así de los mersos. y habíamos un grupo, habíamos un grupo que nos llevaban... Había en aquel tiempo una película que era Los Siete Magníficos. Ah, sí, ¿cómo no? Ok, entonces nosotros en la prepa éramos Los Siete Magníficos en la prepa, ¿no? Pero, eh, tiempo, tiempo. ¿Y si hacían la tarea? ¿Iban en el mismo grupo? Tenemos el mismo grupo, el mismo salón. ¡Poco! Sí, 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 sí. ¿Cómo la vida da tantas? ¿Cuándo se van a imaginar? el Antón, el Tongo, el Ale, el Neto, ¿Quiénes son ellos? el René, el Patas y el Kiko. Ellos eran los siete... Nos juntábamos con los Siete Magníficos. Seguido íbamos a un restaurante que está ahí, estuvo muchos años de moda, enfrente del Toreo, ex Toreo, y ahí íbamos a las papitas fritas, porque venían unas papitas fritas exquisitas, creo que todavía, y en las mañanas de la escuela, si por alguna razón nos daban hora libre, pues a las donas Venecia. Ah, también. Cuando tenían las donas Venecia, no tenían el hoyito, eran, y tenían adentro relleno de fresa y esas cosas. ¿A esta hora? Pues como que sí. Ay, perdón, es que publicidad, pero bueno, ya lo dije. Pues nada más, nos están viendo a 53 personas en este momento, no pasa nada, hay que continuar con ello. Alcalde, ya hablamos del tema del bacheo, que es muy importante, desde luego, el tema de la seguridad, obviamente, que es un tema, donde debo decirlo también con toda propiedad, es un tema del ejército, es un tema de la policía federal, es un tema de la policía estatal preventiva, ¿qué falta? Bueno, número uno, falta que el poder legislativo modifique el catálogo de sanciones o de conductas que ameritan prisión preventiva. Actualmente, Odilon, únicamente cinco conductas antisociales están con prisión preventiva consideradas como delitos graves, que viene siendo secuestro, homicidio, violación, delincuencia organizada, y se me escapa ese quinto. Fuera de ahí, no se echa nada, es decir, fuera de ahí, todas las conductas antisociales no son consideradas como delitos graves, luego entonces, alcanzan la libertad inmediatamente. Dos, están sujetas a que el ciudadano, pueden ser objeto de perdón por parte del ofendido, el ofendido puede perdonar al agresor, y el agresor va a salir libre, sin antecedentes penales, eso no se vale, la idiosincrasia del mexicano es distinta, nosotros queremos sí que se castigue, hay una despresurización de las cárceles a nivel nacional, por lo menos, aquí en Baja California, hay siete mil menos delincuentes adentro de las cárceles. ¿Pero en la sociedad? Pues, y en la sociedad aquí andan sueltos, yo estoy consciente que todos tienen derecho a rehabilitarse, estoy de acuerdo, pero, ¿y el castigo? No hay sanción, un cuate llega y le hace daño a otro, al rato llega y le pide perdón, lo perdonan, y sale libre, no hay sanción, no hay castigo. Es decir, que hay más delincuencia hoy en la calle, hay más oportunidad de... Hay más gente que posiblemente no tiene nada que andar haciendo en las calles, y ahí anda. No voy a hablar yo de delincuentes, no, no me atrevería, pero hay gente que no necesariamente tiene que andar en las calles. Como abogado y como exlegislador federal, pues, ¿en qué estaban pensando cuando hicieron las leyes que permitió la salida de todos? Bueno, lo que pasa es que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, que es un sistema que te garantiza la total, el total respeto de las leyes constitucionales. Es bueno, el sistema ese no es malo, lo que tiene que modificarse es el catálogo de conductas antisociales que ameritan prisión preventiva. El sistema es bueno. Yo agradezco que por encima de cualquier imputación esté valorándose mi libertad, antes que detenerme. De ahí que la Procuraduría, la Policía tiene que hacer todo lo necesario para afincarme la responsabilidad. Estamos tratando del principio de inocencia, pero, pues está bien, es correcto, pero el catálogo de conductas antisociales tiene que ampliarse. Necesariamente. Necesariamente, si no, pues vamos a seguir viendo esta situación. El sistema es bueno. Los jueces, me consta el esfuerzo que hacen tanto federales como estatales, las procuradurías, me consta el esfuerzo que hacen. Lo que pasa es que el listado de conductas antisociales que ameritan prisión preventiva, está reducido a cinco conductas antisociales. Entonces, pues ¿cómo? ¿Aportación de armas? No es conducta antisocial, que merece pena privativa. Max García, el diputado federal por Tijuana, me comentó que en la reunión que sostuvimos periódica, ellos acaban de presentar una iniciativa en donde la portación de armas de uso exclusivo del ejército se considera como delito grave. ¿Sabes tú que no está considerado como delito grave? Le cuento, un cuate anda con un riflón y pues no es delito grave. Sí, queda sujeto a un proceso, sí, pero anda en el proceso libre. ¿Qué significa? Que va a volver a delinquir. A lo mejor va a traer su arma, consigue otra, y ahora se va a tratar de vengarle. Esa es la parte que se tiene que modificar, ampliar el catálogo de sanción. ¿En manos de quién está esto? Poder Judicial, Poder Legislativo de la Federación. De la Federación. Yo lo pregunto, no porque no lo sepa, sino porque, por lo regular, se le pregunta al secretario de seguridad pública, al secretario de seguridad pública estatal, al alcalde, y es en manos de un legislador. Es un legislador federal que deben de presentar una iniciativa en donde se amplíe el catálogo de conductas antisociales que merezcan prisión preventiva. ¿Somos la única ciudad que padecemos esto? No, es a nivel nacional, es a nivel nacional, esta situación es una ley federal y se aplica a nivel nacional. No es de que para unos ese nivel federal se aplica, y eso, desde mi punto, y está como abogado y como alcalde, es lo que veo que nos está perjudicando seriamente. Bueno, pues amigos, estamos, estoy llegando ya casi al final de mi raite, ¿no? Así que quiero agradecerlo muchísimo. No, ya me tengo, ¡bajan! Quiero agradecer muchísimo la oportunidad de platicar siempre con el alcalde. Las veces que lo hemos solicitado, siempre siendo legislador, estando en diferentes... Le agradezco también el raite. ¿Cuál es la tarifa oficial por viajar con el alcalde? En este momento, ¡oh, que el transporte ahí está! 14 pesos, ni 16, ni 17, no, no, tampoco. No ha habido acuerdo de cabildo que permita el alza de la tarifa. Yo por eso he dicho, me han dicho, ¿qué estás haciendo? Vamos poco a poco por los elementos socialmente irresponsables. La justicia es lenta, pero los alcanza. ¿Cuándo tendremos la tarifa? Yo espero que en unos 10, 15 días, derivado del estudio que se acaba de pagar, para que nos indiquen cuál es el precio que deba de pagarse, y ver la posibilidad de la reestructura de las rutas. ¿Y a quién le pagamos para hacerlo? Ay, caray, no tengo el dato exacto del nombre de la empresa, que... No iban a ayudar los economistas, el colegio de economistas. Pero ya en ese plan se tuvo que pagar a alguien más. Imparcial. Totalmente imparcial, y de alguna manera a quién reclamarle. A ver, tú te pagamos esto, lo hiciste mal, a ver, a mí me lo compones. Porque no es dinero mío, es dinero de nosotros los ciudadanos, que por cierto, Elon, los invito a pagar el predial. Si alguien no pueda pagar el predial, por alguna razón, hacemos un convenio, pagamos a plazos, ya logramos que el precio del predial no va a subir. No va a haber descuentos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hicieron un esfuerzo, deben de gozar de ese descuento. Pero, puedes hacer convenio, un convenio de pago, el que abona pagar quiera. Y además, ofrecimos no robar. Y ese dinero no es para uno, no es para uno, porque el que meta la mano al erario público, se le quema. Y esto es como el fútbol mexicano. Tarjeta amarilla el primer error, tarjeta roja que se vaya. Alcalde, muchísimas gracias. Con gusto. Ah, me gustó eso de, usted está recibiendo instrucción ejecutiva. Claro. Lo que le dijo a uno de sus funcionarios. Pero se lo tiene que decir a todos, eso sí. Pues yo espero que no. Y además, pues no tengo que andar avisando. ¿Cómo te cae el chavisle con la amarilla? Oye, ¿por qué? Porque quiero, porque no haces bien las cosas, porque esta queja. Y a la siguiente, de Fresa. A mí como ciudadano, tú como autoridad, me tienes que tratar bien. Porque antes que nada, soy ciudadano. ¿A dónde me voy a ir? Aquí estoy. Aquí estamos. No me voy a ir, no me puedo ir. Soy de Tijuana. Alcalde, muchas gracias. Con gusto. Gracias Juan Manuel. Gracias patas. Gracias patitas de cariño. Así es. Muy buenas tardes. Hasta luego amigos.